¿Conocéis los cuidados que hay que tener con la ropa de ciclismo? Hoy os contamos cómo cuidarla. Toda la ropa técnica tiene unos tratamientos y tejidos muy especiales que nos van a ayudar a evacuar mejor el sudor, estar más cómodos sobre la bici, evitar rozaduras con las costuras, hacer que la prenda se adapte al cuerpo e incluso ejercer la presión ideal sobre los músculos para que éstos se fatiguen menos. Si toda esta tecnología no la cuidamos la prenda perderá sus propiedades de forma prematura. Un primer consejo general para toda la ropa deportiva técnica sea o no de ciclismo es que nunca la dejéis sucia y o sudada tras la práctica deportiva ya que el sudor, el barro u otros elementos pueden deteriorarla y además fomentar la aparición de bacterias. Y segundo consejo general antes de hablaros de cada prenda en particular. Usad siempre un jabón neutro y nunca oséis suavizante, ahora os explicaremos por qué. Comenzamos por el culote, una prenda sensible que debéis de usar sin ropa interior. En su construcción se utilizan diversos materiales y altas tecnologías, los tirantes, las espumas, compuestos de acolchado de la badana, las siliconas, tintas especiales, licras, tratamientos hidrófugos. Todo esto tiene que cuidarse para que su calidad perdure en el tiempo. Con los mayot, camisetas interiores y calcetines sucede exactamente lo mismo. Todas estas prendas están especialmente expuestas al sudor y nunca las deberemos de dejar húmedas en el cesto de la ropa sucia o en una bolsa ya que mantendrán la humedad y las sales del sudor son muy corrosivas. En cuanto al lavado, la temperatura máxima aconsejable para el agua es de 30 grados aunque es mejor utilizar agua fría. El jabón debe ser neutro como este de ASOS específico para prendas de ciclismo y que no contiene ningún tipo de agente que puedan tener los jabones para prendas más comunes como un polo o un vaquero. Y lo aconsejable es lavarlo a mano pero ya sabemos que el tiempo a día de hoy no sobra y además con la lavadora ahorramos más agua por lo que lo mejor será un programa corto para prendas delicadas y por supuesto el centrifugado al mínimo. Lo mejor para secar que esté al aire sin que le dé el sol directamente ya que el sol ataca a los colores gomas y silicona si la prenda envejecerá más rápidamente. En la mayoría de los casos no es aconsejable la secadora pero esto lo podéis ver en la etiqueta de la prenda. Ante la duda no la uséis. ¿Y por qué os decíamos lo de los suavizantes? Pues muy sencillo, este tipo de productos usan ceras y otros compuestos que dan sensación de suavidad a la ropa. Si dejamos que esas ceras entren en contacto con nuestra ropa técnica todas las propiedades de transpiración, evaporación del sudor, etcétera, se verán afectadas ya que se taponarán los poros de la tela. Así que ya sabéis, nunca suavizante. En su lugar podemos hacer uso de vinagre, vinagre blanco, una cantidad de aproximadamente 20 mililitros en la cubeta donde iría el suavizante y conseguiremos que se conserven los colores. Elimine los malos olores del sudor y la ropa quede más suave. Además, en zonas donde el agua es muy dura, tiene mucha cal, beneficiará tanto a la limpieza como a la propia lavadora. Respecto a las chaquetas y chalecos o impermeables, deberemos tener las mismas consideraciones. Es cierto que si estas prendas no las hemos llegado a sudar en exceso podrán aguantar más días sin pasar por la lavadora, pero eso sí, no dejarlas nunca arrugadas en la bolsa de viaje. En cuanto podáis, colgadlas en una percha. Una prenda de un tejido impermeable y transpirable acaba perdiendo propiedades si está estrujada o arrugada durante mucho tiempo. El calzado y los cubrebotas son lo que más aguanta, pero a la hora de lavarlos, lo mismo, jabones neutros y nada de suavizante. Ah, y como os contábamos en el vídeo sobre los cuidados del casco, que no olvidéis de lavar también las esponjillas del casco. Muchas gracias por escucharnos, si os ha sido interesante o habéis aprendido algo siempre os agradecemos el me gusta, sonreid y pedalead todo lo que podáis que vuestro cuerpo y vuestra mente os lo agradecerá y nos vemos en el próximo vídeo.